¿Qué es el Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada? ¿Qué es el Centro Clandestino de la Armada? ¿Qué es el Centro Clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada? ¿Qué es el Centro Clandestino de la Armada? ¿Qué es el Centro Clandestino de la Armada?